Lamentable. Y más de 2.700 niños y niñas de jardines infantiles y preescolares se encuentran en alternancia educativa. Hasta el momento el balance es positivo, pues no se ha reportado ningún caso de contagio. 700 pequeños diariamente están asistiendo a 152 establecimientos educativos entre jardines infantiles y colegios con preescolar. Hasta la fecha el balance es positivo. Hasta el momento no hemos tenido un solo reporte de ninguna novedad en relación a la pandemia. Todo el proceso se ha llevado con la más absoluta rigurosidad, haciendo uso del último instrumento de protocolo que desarrollamos con la Secretaría de Salud, que es un protocolo de seguimiento no solo al niño, sino a toda su familia y unidad de vivienda, que es diario y que se entrega antes de entrar al establecimiento educativo. Con visitas y acompañamiento permanente, la Secretaría de Educación regula estas instituciones para que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Se ha hecho un trabajo de varios meses de reuniones permanentes, donde se han brindado todos los procesos y protocolos que debemos tener en cada una de las instituciones. En este caso son los jardines infantiles que han podido abrir desde el día 18 de este mes. Hoy se realizará una reunión entre las Secretarías de Educación, Salud y los colegios privados para evaluar el trabajo de virtualidad que se está realizando y el panorama de la pandemia para definir qué pasará con esos estudiantes a partir del primero de febrero.